Música Muchísimas gracias por seguir con nosotros en Propiedad de Cristo TV La verdad que el verdadero gozo que Dios nos da a través de su Espíritu Santo se confirma con la palabra de Dios porque la palabra de Dios nos transmite la verdadera seguridad nosotros los seres humanos somos frágiles pero en Cristo Jesús y en su palabra nosotros podemos encontrar la verdad sobre todo aquel que es el Espíritu Santo que Jesús nos dejó como paráctito, como consolador aquel que nos da fuerza, que nos da ánimo, que nos enseña, que nos ayuda a seguir adelante así que muchísimas gracias por seguir con nosotros en esta sucesión predicando hoy y vamos a comenzar, bendito sea Dios, a predicar la palabra de Dios con esta primera lectura de Juan 14, versículo 26 nos dice la palabra de Dios en adelante el Espíritu Santo, el intérprete que el Padre les va a enviar en mi nombre les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que les he dicho palabra del Señor, gloria a ti Señor Jesús me encanta esta versión Niki porque dice el Espíritu Santo, el intérprete, bendito sea Dios o sea que el Espíritu Santo hablará a través de nosotros, bendito sea Dios el Espíritu Santo es quien va a hablar por nosotros, es quien se va a reflejar a través de nosotros bendito sea Dios y aquí vemos que el Espíritu Santo es una promesa les enviaré mi espíritu, mi defensor, mi paráclito, mi consolador, mi intérprete me encanta esta traducción, bendito sea Dios y es una promesa del Señor y aquí el Señor no hace excepción de persona el Espíritu Santo es para ti y es para mí y el único requisito para tener el Espíritu Santo simplemente es anhelarlo bendito sea Dios lo único que tienes que hacer es invocar su nombre Él dice clama a mí que yo te responderé lo único que tienes que hacer es invocar su presencia y podemos experimentar esa gracia esa presencia de Dios que viene a nuestras vidas que nos inunda cuántas veces estamos así en situaciones difíciles momentos difíciles, momentos de angustia momentos de tristeza, momentos de grandes dificultades bendito sea el Señor y con solo invocar la presencia del Espíritu Santo esa paz invade nuestras vidas esa paz invade nuestra alma nos llena de su fuerza así como lo ha prometido el Señor los que confían en el Señor recibirán nuevas fuerzas cuando en esos momentos difíciles en esos momentos de dificultades bendito sea Dios tú puedes clamar al Espíritu Santo de Dios Él viene y te renueva con su fuerza Él viene y te renueva con su amor te llena de su gracia de su misericordia bendito sea Dios y he vivido así tantos momentos difíciles a lo largo de estos 15 años que tengo ya en el Evangelio y bendito sea el Señor y el Espíritu Santo ha sido ese ese consolador ha sido ese defensor en mi vida en tantos momentos de dificultades en tantos momentos de tristeza en tantos momentos de dolor bendito sea Dios el Espíritu Santo ha venido para renovarme para animarme ¿has tenido alguna experiencia Niki con el Espíritu Santo? es así Gipsy inclusive fijándonos bien en la palabra de Dios los discípulos estaban tristes porque Jesús ya se iba así nosotros tenemos también momentos de tristeza y de soledad yo he tenido momentos donde me ha tocado pues esa tristeza en lo profundo de mi corazón pero Jesús es tan bueno que a través de su palabra siempre nos recuerda que no estamos solos especifica el Señor y les enviaré mi Espíritu Amén el Padre enviará el intérprete el Padre enviará el Espíritu Santo y la palabra dice que les enseñará todas las cosas y se las recordará ¿qué pasa con esto? me voy a lo profundo porque precisamente en los momentos de tristeza de tribulación se nos olvidan a veces las promesas de Dios se nos olvida su palabra pero el Espíritu Santo es tan completo que nos enseña y nos recuerda que Dios está con nosotros y es que a veces tenemos situaciones en nuestras vidas Niki que muchas veces nosotros no entendemos a veces pedimos una cosa y a veces lo que está sucediendo en nuestra vida es otra y viene la duda viene ese momento así como de tribulación pero Señor yo clamé a ti yo he puesto mi confianza en ti yo he creído en ti yo he orado he clamado bendito sea Dios pero me está sucediendo totalmente otra cosa bueno aquí dice el Espíritu Santo le va a revelar bendito sea Dios lo que yo tengo preparado para ti esas cosas que tú no entiendes pues el Espíritu Santo viene en nuestra ayuda viene en nuestro auxilio y nos va a revelar cuál es el plan de Dios en nuestras vidas bendito sea Dios amén y aquí nos dice también la palabra de Dios en esta segunda carta de los hechos hechos 1 del versículo 8 nos dice la palabra de Dios pero recibirán la fuerza del Espíritu Santo cuando venga sobre ustedes y serán mis testigos en Jerusalén en toda Judea en Samaria y hasta los extremos de la tierra palabra del Señor gloria a ti Señor bendito sea Dios y bueno aquí recuerdo que me lo decía un hermano cuando estés vuelto un 8 le hechos un 8 un 8 bendito sea Dios dice el Señor que recibirán poder recibirán la fuerza que viene de lo alto y serán mis testigos o sea vamos a dar testimonio de que Jesús vive en nuestras vidas bendito sea el Señor yo recuerdo que antes me llamaban dichoso cuando ocurría algo misterioso en mi vida pero poco a poco la gente va a reconocer bendito sea Dios que eres un hijo de Dios antes me decían dichoso bendito sea Dios ahora me dicen bendecido las personas que antes te llamaban dichoso o te llamaban desdichado o te decían bendito sea Dios que recuerdo que mucha gente en algún momento me decía mira Dios dice ayúdate que yo te ayudaré como que tú tienes que hacer las cosas para que Dios obre en tu vida lo único que tienes que hacer es poner confianza bendito sea Dios esos que te decían que tú tenías que hacer tal o cual cosa o que en algún momento vieron la gloria de Dios y te decían dichoso como pasaba en mi vida eso hoy te van a decir el bendecido ahora vienen me dicen tú eres un bendecido porque han ocurrido tantas cosas en mi vida que han servido de testimonio para que mucha gente crean que ya no soy yo quien vivo sino que es Cristo quien vive en mi bendito sea el Señor y eso es lo que nos dice el Señor recibirán poder de lo alto el Espíritu Santo vendrá en nuestro auxilio recibirán su fuerza su poder y serán mis testigos hasta los confines de la tierra darán testimonio de las cosas que yo hago en ustedes y a través de ustedes bendito sea el Señor que maravillosa esta palabra me encanta Gipsy esa parte porque nos ayuda a revisarnos realmente que estamos recibiendo que estamos recibiendo que no estamos siendo testigos del poder de Dios bueno si no estamos dando testimonios de Dios exactamente porque no está el Espíritu Santo de nosotros yo creo que esto es muy importante lo que tú acabas de decir porque eso dice que no nos estamos dejando guiar por el Espíritu Santo o simplemente el Espíritu Santo o no mora en nosotros o sea entristecido dice el Señor no entristezcan el Espíritu Santo y buenísimo para líderes buenísimo para personas que dirigen grupo de oración buenísimo para iglesias los ministerios los predicadores importantísimos exactamente señores el fruto de recibir la fuerza del Espíritu Santo es ser testigos dar testimonio de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas sin que nos dé vergüenza sin que nos apene ser valientes ¿verdad? porque es que el Espíritu Santo nos da la fuerza y reconocer que no son nuestros méritos ni siquiera que es nuestra fuerza sino la fuerza del Espíritu Santo actuando en nosotros bendito sea Dios y vámonos a Hechos 2 desde el versículo 1 en adelante donde nos relata la venida del Espíritu Santo nos dice la palabra de Dios cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos reunidos en un mismo lugar de repente vino del cielo un ruido como el de una violenta ráfaga de viento que llenó toda la casa donde estaban y aparecieron unas lenguas como de fuego que se repartieron y fueron posándose sobre cada uno de ellos todos quedaron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les concedía que se expresaran estaban de paso en Jerusalén judíos piadosos llegados de todas las naciones que hay bajo el cielo y entre el gentío que acudió a oír aquel ruido cada uno los oía hablar en su propia lengua todos quedaron muy desconcertados y se decían llenos de estupor y admiración pero estos no son los galileos miren como hablan cada uno de nosotros les oímos en nuestra propia lengua nativa entre nosotros hay partos medos elemitas habitantes de Mesopotamia hay forasteros que vienen de Roma y unos judíos y extranjeros que aceptaron sus creencias palabra de Dios bendito sea Dios gloria a ti señor Jesús una última cosita que no quiero dejar de verdad perdónenme todos estaban asombrados y perplejos y se preguntaban unos a otros que querría significar aquello pero algunos creían que estaban borrachos bueno aquí se cumple esa palabra dice la palabra que leíamos anteriormente serán mis testigos aquel día de Pentecostés ese día de Pentecostés bendito sea Dios recibieron el poder del Espíritu Santo ese día es donde nace la iglesia desde ese momento los discípulos dejaron aquel miedo aquel temor de andar escondido y desde ese momento salieron a predicar el Evangelio salieron a predicar fuera de todo temor de toda persecución bendito sea Dios salieron a decir que Jesús está vivo bendito sea Dios y de ese mismo momento se refleja ese Espíritu Santo porque el Señor comienza a hacer proezas en sus vidas comienza a hacer proezas a través de ellos comienza a hacer milagros y ellos quedaron atónitos como dice quedaron impactados bendito sea Dios porque era el mismo Espíritu Santo de Dios que se estaba moviendo en ese lugar en estos días nuestra iglesia estamos celebrando este tiempo de Pentecostés bendito sea Dios y también viene a cumplirse en nuestras vidas viene a cumplirse en cada uno de nosotros en todo aquel que pida el Espíritu Santo me llama mucho la atención que inicia este versículo diciendo que estaban todos reunidos o sea estaban a la espera habían escuchado aquel mandato que Jesús le había dicho permanezcan todos reunidos en Jerusalén y enviaré sobre ustedes el Espíritu Santo de Dios estos discípulos estaban esperando estaban anhelando el Espíritu Santo de Dios lo único que tiene que hacer hermano es anhelar el Espíritu Santo de Dios ser obediente a su palabra invocar su presencia y él vendrá en vuestra ayuda en nuestra ayuda el Espíritu Santo vendrá a fortalecernos no importa la persecución que tú estés atravesando no importa la situación difícil que estés atravesando no importa la enfermedad no importa los problemas la situación económica el Señor ha prometido que el Espíritu Santo de Dios vendrá en nuestra ayuda y nos dará nuevas fuerzas nos dará poder bendito Dios recibirán poder de lo alto y serán mis testigos si quieres ser testigo de Jesús pide Espíritu Santo bendito sea el Señor muchísimas gracias por seguir con nosotros en propiedad de Cristo TV viene más viene más unción viene más presencia del Señor con toda esta palabra que se ha predicado en esta noche que Dios te bendiga en breve volvemos con más de propiedad de Cristo TV bendiciones que Dios te bendiga